BITÁCORA DE MICRAT DÍA NUEVE Llevamos una semana perdidos en el bosque y nadie ha venido a rescatarnos Eso nos ha llevado a adentrarnos en las profundidades de las cavernas Y hemos encontrado pruebas de que nuestro amigo Agapito, portador del chocolate Sigue con vida, así que es nuestro deber encontrarle Pero una misteriosa puerta se interpone en nuestros caminos Y no sabemos qué clase de males has guardado Pero qué, qué, que estoy con la bitácora Ya la abrí ¿Has abierto la puerta, Flex? Sí, no había nada Muy misterioso y todo, pero no había nada ¿Pero cómo lo has abierto? Solo había que poner cuatro rocas aquí, no era tan difícil No, ¿cómo lo has hecho? No, ¿qué, por qué? ¿No sabes que aquí puede haber más peligros? Ya, pero yo tengo un sexto sentido, Mapuche No, no, no me importan tus sentidos A ver, voy a acabar mi bitácora Y entonces, Mikelex se dio la vuelta y volvió por donde vino Fin de la bitácora, adiós Vamos, Flex Pero vamos por la cueva, ya que estamos Pero que ya estamos aquí, no nos podemos devolver todo eso Hombre, ¿cómo poder? Sí podemos A ver, es más fácil que encontremos una salida aquí Que una salida otra vez por allá Bueno, eso es verdad Pero ve tú delante, que esto me impone mucho respeto, está muy oscuro Pero que no, no me gusta ir delante Y a mí me gusta ir delante No A ti te gusta ir delante A ti te gusta ir delante Depende de quién esté detrás ¡Esto es casi todo! ¡Nos vemos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Están muertos! ¡Están muertos! ¡Están muertos! ¡Están muertos! ¡Están muertos! Pero, pero que están muertos, ¿por qué? ¡Pero por qué me callas, si están muertos ya! ¡Pero, pero yo, tú que sabes si están muertos! O sea, lo mejor están durmiendo ¿A qué están apuntando? Este está como que se ha muerto aquí orándole a... ¡A Black Goku! ¡A BLACK GOKU! ¡A BLACK GOKU! todo el tiempo fue el todo el tiempo fue blanco q si flex tenemos que hacerlos con una máquina de tiempo ya mismo y avisar a tronc creo que nos estamos confundiendo de serie Es que una persona misteriosa del cucus blanco es que es lo que estaba pensando es lo que estaba pensando del cucus blanco o algo asi jajajajaja bueno Bueno, pues si el señor Gokus Black pudo salir de aquí, tiene que haber salida ¡Eh! ¡Eh! Pero hay cosas, hay cosas, podemos coger cosas ¡Oh! ¡Me encanta robar cosas! ¡Balas! ¡Dinero! Habían balas, no eran balas Balas, pero no tienes pistola, ¿no? No, pero tenemos un fragmento, nos faltan solo siete, ¿vale? ¡Sí! ¡Qué genial es esta serie! Yo creo que en esta serie no conseguimos pistolas, ¿eh? ¡May! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí hay algo para ver! ¡A ver! ¡Son vibrias! ¡Son vibrias! ¡Yo te declaro! ¡Mapache y perro! Pero... no creo que sean ese tipo de Biblias Hombre, eso se hace con la Biblia, ¿no? Por aquí tenemos bengalas ¡Hay cosas debajo de las mesas! ¡Mira esto, mira esto! Gasolina, para cuando el Flex me pida ¡Sale más gasolina! ¡Eh! ¡Aquí hay una foto de un monstruo! ¡Lo sabía! ¡Luz, por favor! ¡El espejo! ¡Ah, no! ¡Es un monstruo de verdad! ¡Puente que eres tú! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Oh! La figura del Cuckoo's Black por aquí Desde aquí da mucha miedo De Cuckoo Black ¿Cuckoo Black o Cuckoo's Black? ¡Pero que nos estamos saltando! ¡Un palo! ¿Qué palo? ¡Ah, sí! Bueno, me lo llevo ¡Ah, es un hacha! ¡Es un hacha! ¿Cómo que un hacha? ¡Es un hacha, mira! ¡Hola! ¿Que he recogido un hacha? ¡Yo creía que era un palo! ¡Yo creía que era un palo sin más! ¡Digo, pues me lo llevo! ¡Estaba... ¡Estaba bugueada! ¡Esta es la revolución del Skere! ¡No, no, no! ¿Y entonces detrás de esta puerta no había nada? No, bueno... ¡Sí, es lo que dije yo! ¡Que había una harina por aquí! ¡Pero bueno! ¡Ya! ¡Pero eso que digo yo! ¡Parece que soy más listo! ¡Sí, sí, sí! ¡Parece que me convenciste mejor! ¡Al agua, al agua! No veo nada ¡No, yo tampoco veo nada! ¡Es muy grande! ¡Es muy grande! ¡Que oye! ¡No me toques! ¡Que me pongo nervioso! ¡No me toques bajo el lado aquí! ¡Aquí voy a verte, bro! Y cuando encontremos a Goku Black con mi chocolate, ¿crees que podemos tomar su pierna a la tosta tú con chocolate? Eso tiene que ser una buena feta No creo que ni siquiera podamos recuperar el chocolate con Goku Black aquí ¡Que no estamos en Dragon Ball! ¡Que nos pasa! ¡Eso no lo sabemos! ¡Aún no hemos encontrado ninguna esfera! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Veo luz! ¡Veo luz! ¡Creo que por aquí se puede salir, eh! ¡Por eso no hemos encontrado nada que tenga que ver con Dragon Ball! ¡Si! ¿Hemos encontrado a Goku Black? Parece que, madre mía, tienes una memoria de pez Si, es que se me olvidó Ah, entendí, porque estábamos en el agua Eres un genio y la comedia ¡Tengo otro! No Va un pez y frena el seco Oye, sigo diciendo que el que lleva falda debería ir abajo, eh No entiendo el chiste Pues que hay niños menores que ven estos vídeos Ah, vale, pero... ¡Cúbrete un poco! ¡Sube! ¡Ay, gracias! Pero es que tú también llevas un traje, eh Bueno, pero no lo ven porque estoy grabando yo Ah, vale No me mires el alborno, por favor Tienes unas buenas chancletas, Mike ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Oh, chocolate! ¡Oh, y una foto! A ver... ¡Y una fogata! ¡Luz, por favor! Vale, hay una X en una... En un poblado como que han matado a mucha gente No, no, no sabes leer esto Hay una X en una foto Ya está Es un poco simple, ¿no? Tal vez ¡No! ¡Flex! ¿Sigues vivo, bro? ¡Mike! ¡Joder! ¡Flex, tío! ¡No pierda a derecha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maaay! ¡Ay, madre mía! ¡Si querías verme en albornof desde abajo! ¡Solo tendrías que haberlo dicho! ¡No hacía falta que te tirases! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, ya te salvo! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Flex! ¡Te has tirado muy feo! ¡Que a este paso se acaba la bitácora y no hemos ni salido de la cueva! ¡Oh, sí! ¡Cumplí mi sueño! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pervertido! ¡Venga, Flex! ¡Que hay que pilla el ritmo que se me acaba la batería de la cámara! ¡Sí, se te ve! ¡¿Qué?! 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 ¡¿El rabo perrero?! ¡¿El rabo perrero?! ¡¿Se lleva el burdo?! ¡¿El tremendo burdo?! ¡¿El tremendo burdo?! ¡¿El tremendo burdo?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alto el paquete sobrino! ¡Gracias, gracias! ¡Eh! ¡Si salto se me equipa solo! ¡¿El buzo?! ¡¿El buzo?! ¡Sí, sí! ¡Somos así de rapido! ¡Ya ves! ¡Con nosotros todo dura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Joco lo vi que me estaba pasando! ¡Vuelo a la salida! ¡Por aquí vuelo a la salida! ¡Sí, mira! ¡Uy! ¡Tengo un problema! ¿Qué problema? ¡Veo la superficie pero he engordado y no creo que quepa por aquí, eh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Yo intento pasar y si me atasco moriremos los dos aquí ahogados! ¡Ja, ja, ja! ¡No, yo ya salí! ¿Sí? ¡Ah, también estoy saliendo! ¡Salgo, salgo, salgo! ¡Uh! ¡¿Qué?! ¡Hemos conseguido sobrevivir a la cueva! ¡Llegamos donde están, ¿qué? ¡Está lleno de patitos! ¿Y si los matamos en esta semana? ¿Dónde estamos? ¡Nos vemos! ¡Se apareció aquí en medio del bosque! ¡Ve, mira, Bambi! ¡Bambi! ¡Uh! ¡Bambi! ¡Vas a hacer mi comida! Bueno, chicos, así fue como Bambi se quedó sin mamá Nadie lo ha visto Es mejor que cortes esto aquí, Mike ¿Sí? Vamos a despedazar a Bambi ¡Corte, corte, corte! ¡Ah! 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 Mira, ya no parece Bambi ¿Qué? ¡Ah! Ahora parece Bimba porque está en el rey ¡Bimba! ¡Mira cuánta carne! No te preocupes, que yo soy buena gente Voy a repoblar, ¿vale? Vamos a repoblar Ahora repoblamos ¿Cómo le hemos sacado dos cabezas? No sé Ahí está, eso crece, eso crece Chicos, no os preocupéis por la mamá de Bambi Crecerá de nuevo ¡Mami! Flex, recuerda lo que vinimos a buscar ¿Qué vinimos a buscar? ¡El chocolate sagrado! ¡Ay! ¡La máquina de tiempo! ¡No, no, no! Solo el chocolate sagrado Hay que buscar un sitio oscuro donde pueda estar el Goku's Black ¿Sabes que hace como dos bitácoras vimos un sitio parecido? ¿Pero no me hiciste caso? ¿Cómo, cómo era? ¿Era un cráter gigante? Definitivamente tienen que estar ahí Flex Llévame a ese lugar oscuro Ahí tiene que estar el Goku's Black Bueno, no tiene mucho sentido ¡Pero tal vez sí! ¡Sí! ¡No perdamos la esperanza! ¿Vamos para allá entonces o qué? Sí Flex... Falta mucho... Por aquí Mike, creo ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Ahí veo un refugio, veo un refugio! ¡Creo que ahí hay una cueva! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Sí! ¡Te estoy diciendo que es por aquí! ¡No se han visto! ¡No se han visto! ¡No se han visto! ¡No se han visto! ¡Solo estaban viniendo hacia nosotros! ¡Claro que no este es un lugar seguro! ¡Por aquí la entrada de la mina marita! ¡Esto es muy mala idea! ¡Eh! ¡Agapito! ¡Mi chocolate! ¡Mi choco! ¿Es Agapito? ¡No es Agapito! ¡No! ¡No es Agapito! ¡Mi chocolate no está aquí! ¡No! ¡Tienen cosas! ¡Ah! ¿Es verdad? ¡Todos estos tienen cosas! ¡Tienen robado su reloj! ¿Me la lanzas? ¡Ya la lanzé! ¡Ya dependió! ¡Ya! No pienso ir a por ella, la verdad ¿Qué haces con el desodorante? ¡No es no el momento de acicalarse flex! ¡Es inflamable! ¡Así que podemos quemarnos caníbales! ¡Ah! ¡Tengo frío! ¿Me das un poquito? Ok ¡Cuidado! ¡No me quemes, eh! ¡Bueno! ¡Aaah! ¡Picatien! ¡Lo he hecho con cuidado! ¡Eh! ¡Que estoy en llamas! ¡Mi albornoz! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Pero no corras hacia la mina! ¡Shh! 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 ¡Y hay! ¡Y hay caníbales! ¿Qué vamos a hacer contra todas estas cosas? ¿Nos damos la puerta o qué? Pero si queremos ir al cráter Mike tenemos que seguir por aquí Venga vale vale espera que también tengo morotos de esos Espera pero no llego, no tengo tanta fuerza ¿Que si llega? ¡Eh! ¡Cuidado Flex! ¡Si te quites ahí abajo estás muerto! ¡Eh! ¡Está debajo! ¡Está debajo! ¡Está debajo! ¡Pero quieres trepar! ¡Que te vas a resbalar! ¡Mike! ¡Si me caigo! ¡No te resbales! ¡No te resbales! ¡Flex! ¡Le tengo el tiro! ¡Vale vale vale! ¡Voy a tirar dinamita! ¡Le lanzo dinamita! ¡Le lanzo dinamita! ¡Le lanzo dinamita! Es otra bengala esa ¡Nooo! ¡Si es que es una bengala! ¡Pues con el arco! ¡Con el arco! ¡Flex! 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 ¡Aguanta! 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 ¡Flex! ¡Mike! ¡Flex! ¡No te caigas! ¡Flex! 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 ¡Resiste! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡A la de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Enciéndale! ¡Enciéndale! ¡Le doy! ¡Le doy! ¡Le doy! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No te mueras! ¡Creo que está muerto! ¡Creo que está muerto! ¡Pero estoy en llamas también! ¡No! ¡Flex! ¡No! ¡No! ¡Flex! ¡Flex! ¡Vale! ¡Vale! ¡Casi me cago! ¡Una super caída chaval! ¿Crees que está abajo? ¿Qué? ¡Espera! 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 ¡A lo mejor abajo está! ¡El! 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 Tienes que entender que esto solo es para expertos Pero yo soy perro experto No parecías muy experto a la hora de tirarte así Ahora que genio, querrás saltar por aquí, ¿no? No, 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 de aquí a aquí, de aquí, de aquí Pero tú estás, ¿qué solo se hace así? Vale, 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 sí se puede, sí se puede Tú puedes, yo no Es que sí puedes tú también No he venido al bosque a hacer parkour, Flex Quiero sobrevivir, quiero sobrevivir No podemos llegar con una sabiduría a esta casa, que en fin, mal ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí sí! ¡Estará encapado un celo muro! ¡Diamantito! Quiero hacerme la armadura, diamantito Es muy bonita esta cueva, ¿eh? Ehhh... Bueno, se vea bonita cuando veamos... Me hace vía agua, tío, podríamos hacer saltar desde el principio Sí, vas a saltar tú hasta aquí ¡Eh, mira, mira, lo ves, lo dije! Vi esto de metal Es como los restos de una... ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Mátalo! 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 ¡No! ¡No! ¡Flex! ¡Flex! ¡Ni lo mates! ¡Ni lo mates! ¡Ni lo mates! ¡No! ¡Flex! ¡Flex! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Esos tíos le temen al agua! ¡Ah! 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 ¡Porque siempre yo tengo que venir a solucionar estos problemas! ¡Párame, Flex! ¡Esquiere! ¡Esquiere, Flex! ¡Se me ha acabado! ¡Se me ha acabado! ¡Se me ha acabado! ¡Vente! ¡Vente aquí! ¡Vente al agua! ¡El agua estás a salvo! ¡Voy al agua! ¡Voy al agua! ¡Cuidado! ¡Lo has dejado! ¡Lo has dejado negro, tío! ¡Lo has quemado! ¡Está enfadado! ¡Corre de mí! ¡Corre de mí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No! ¡Me voy a poner esto, tío! ¡Qué miedo, chaval! ¡Qué miedo he pasado! ¡Ah! ¡Está aquí otra vez! ¡Ven aquí! ¡Saca la hecha! ¡Saca la hecha! ¡Saca la hecha! ¡Cuidado! ¡Hay bebés! ¡Hay bebés, eh! Recuerda hacer la hecha que conseguimos! ¡Saca la! ¡Saca la! ¿Cómo que es la que conseguimos? ¡Yo estoy dando como un arma peritiva! ¡Cuidado! ¡Cuidado, bebés! ¡Bebes mutantes! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Qué Flex! La criatura que rompió esta puerta ¡Tiene que ser inmensa! Otra vez se cayó por el colapso de la cueva ¡Mira todas estas ruinas! ¡Ah! ¡Tienes razón! Porque claro, no existe ninguna criatura en el mundo capaz de romper una puerta así, ¿no? ¿Es el pero? ¡No! ¡No, Flex! ¡Es el pero! Tal vez nos encontremos con un titán ¡Cállate! ¡Esparta, el gordo! ¡Otra vez! ¡No! ¡Sí, con Esparta! ¡Esparta es amigable! Oye, ¿y esto qué es? ¡Eh! ¿Una salida? ¿A esta profundidad? ¿Pero cómo puede haber una salida a esta profundidad? ¡Qué leches! Tal vez no es una salida No veo nada, ¿eh? Tienes razón, no es una salida ¡Está todo muy oscuro! ¡Pero por qué estamos tan abajo! ¡No sé! ¡Tú, pero qué locura que es esta! ¡Que esto va jamás! ¡¿Qué?! ¡Hala! ¡Yo sé, Mike! ¡Estoy seguro que estamos en el cráter! ¿En el cráter? ¡El cráter no tenía techo! ¡Es cierto! ¡Estamos en una cueva aledaña! ¡Es una vecina del cráter! ¡Si tú lo dices! ¿A otra clase puede hacer buceo, Mike? Eh... Debe ser, ¿no? ¡Mira por aquí! ¡Eh! 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 ¡Mira un campamento! ¡Un campamento flex! ¿Dónde? 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 ¡Aquí! ¡Nos quedamos a vivir aquí! ¡Ya está! ¡No hay más! ¡Pero si estamos! ¿Pero si querés que querés que querés que querés a vivir aquí? ¡Sí! 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 ¡Mira! 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 ¡Yo me acurruco aquí! ¡A este lado! ¡Tú al otro! ¡Tenemos dos sacos! ¡Ping! ¡Pang! ¡Pang! ¡Hay! ¡Hay una foto! ¡Uh! ¡Es verdad! ¡No había visto la foto! ¡A ver! ¿Qué es? ¡No me dice nada nuevo, eh! ¡Una entrada a la cueva! ¡Claro! ¡Como por la que hemos entrado! ¡Bueno! ¡Pues sea lo que sea! ¡Lo que tenga que pasar! ¡Recuperemos a nuestro chocolate! ¡Digo! ¡A nuestro! ¿Qué es? ¿Nuestro hijo? ¡A Pito o no! ¡Pues lo veremos en próximas bitácoras! ¡Adiós! 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 ¡Quiero llegar a toda prisa! ¡Sacarte una sonrisa! ¡Mi meta es esa! ¡Wow! 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 ¡Quiero llegar a toda prisa! ¡Sacarte una sonrisa! ¡Mi meta es esa! ¡Wow! 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 ¡Wow!